¿Y qué nos vas a hablar? Hola, buenos días, estamos iniciando. Ay, qué ploquiera contigo. No, cálmate, estoy tratado de ver cuánta gente ya se está conectando, le estamos dando chance a la gente para que se conecte, doña Chela, Lili Aldama, ya más que listas para iniciar este nuevo programa. Verdad que sí. Este nuevo proyecto que dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, ya que pues no tenemos nada que hacer en las mañanas. No, la verdad, yo sí que hago cosas que hacer, pero no sé para qué. Ay, abuela, vamos a transmitir, pues, ni modo, transmitimos, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pues es que también tenemos que buscar la manera de estar vigentes, de estar vigentes con la gente que de alguna manera nos sigue, que nos acompaña, que está pendiente de nosotros, para que pasen una mañana agradable mientras usted está cocinando, mientras usted está viendo qué va a preparar para comer, o lo que sea que esté haciendo, si igual no tiene nada que hacer en su casa, pues, véanos, véanos, ya le dimos algún, un, una opción para ver en las, en las mañanas, que va a ser todos los jueves, a partir de hoy ya estamos más que listos, a las once de la mañana, oilo. Oilo, oilo. Oilo, bien, once de la mañana, todos los jueves, vamos a hablar de chismes nacionales, locales, internacionales, política, ¿por qué no? No sabemos nada de política, pero se lo inventamos. Así es, la verdad, lo, 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 lo padre es que, que nos divirtamos, platicamos un rato mientras la señora está haciendo lo que tenga que hacer, mientras el, el señor esté flojoneando, porque ahorita la gente ya no sale a trabajar. No, hay mucha gente que se quede en casa. Todo es con, 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 office. Ah, esa, esa porquería. Con, office. Esa porquería. Bueno, pero, pues, ni modos de la situación, para los que no me conocen, déjenme presentar, mi nombre es Isela María Ponce, viuda de León, conocida en los Barrios Bajos, como doña Chela, y ella es Lili Altama, que es conductora, cantante, actriz, barredora, porque barra, mi casa, claro. De su casa, requete bonito. Oye, y este, y vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar diciéndole a la gente que nos está viendo en casita, que también este es un espacio para que ustedes, si quieren promocionar algo, alguna publicidad que ustedes quieran, contáctenos al número de WhatsApp que les va a dar doña Chela, ¿qué es? Noventa y nueve noventa y cinco noventa y tres cuarenta y nueve veintidós. Lo repite, por favor. Noventa y nueve noventa y cinco noventa y tres cuarenta y nueve veintidós. Ahí está, cualquier cosa se quiere anunciar con nosotros, inmediatamente nosotros le hacemos una publicidad preciosa para que usted dé a conocer su negocio, ya que bueno, en estas épocas de pandemia sabemos que hay muchos negocios que están ahí como que ocultos o que están levantándose después de todo este tiempo, porque pues ya sabemos que reaperturaron muchos muchos negocios y que bueno, se quieren dar a conocer, pues este es un espacio que les brindamos a todos ustedes para que lo hagan de la mejor manera. Claro, dice Ángel Velázquez que los saludes. Ay, el compadre negrito, los saludamos con mucho cariño que también vamos a estar haciéndole publicidad a los compañeros artistas en donde se están presentando, qué están haciendo, qué no están haciendo, quién es el nuevo enredo, por qué ya no es el enredo, quiénes están tirando pa' políticos, vamos a hablar de todo. Se están tirando pa' políticos. No, él no, él no, dijo que siempre, dijo su mamá que siempre no. No, está bien, está bien, está bien. Pero de eso vamos a hablar más tardecito, ¿qué te parece mi querida abuela? Que vamos a iniciar con un que otro chismecito, oílo bien lo que está pasando. A ver. El tema del momento sabemos que es el coronavirus, ¿verdad? Ajá. Ya sabemos que vienen nuevas vacunas, ya sabemos que han estado saliendo nuevos descubrimientos, pero ¿qué crees que salió? ¿Qué? Salió un escáner. ¿Qué? Un escáner. ¿Qué es eso? Es una maquinita, así como una pistolita, que detecta el coronavirus. Ah, es lo que te hace que te toma la temperatura. Ah, no, pero ese es otro. Es otro. Es otro descubrimiento, ahí se los voy a platicar, resulta que este escáner se llama COVID Hunter. Ah, ¿COVID? ¿Cómo? Hunter. Hunter, Hunter es de inglés, porque yo sé inglés, aunque no. Hunter quiere decir que junta al COVID. No, Hunter es el nombre que le dieron a este escáner. Es cierto, Hunter es cazador. Cazador de, hay cazador de. De COVID. De COVID. Ajá, ¿y qué? Bueno, resulta que. Lo conecto a mi computadora. No lo conectas a tu computadora, todavía está en investigación, ya que bueno, hubo un doctor llamado Alejandro Díaz Villalobos, que se dio, que escuchó, orejió, que hoy escuchó, oyó. Que dijo, oílo. Oílo. Ah. Que ya había salido este escáner y dijo, me están tomando el pelo, eso no es cierto, y se dio la tarea de hacer un viaje de casi veintidós horas hasta Jordania. Ay, qué bonito, allá hay muy buenos cosméticos, Jordania, están muy buenos, a mí me gustan, no se corren. No, no son los cosméticos de Jordania. ¿No? ¿Y qué son? No, Jordania es otro, es un país. Ah, ¿por dónde queda? Ah, por ahí. Ah, cerca. Cerca, cerca. Cerca, veintidós horas de México. Ah, veintidós horas, debe estar lejos. Debe estar lejos, claro, porque junto con un grupo de expertos, tanto mexicanos como americanos, dijeron, bueno, vamos a crear este escáner, que de alguna manera es muchísimo más práctico detectar el COVID. Voy a bajar un poquito la música, ¿por qué? Solo se está escuchando la vaca. La vaca. Ajá. Bueno. Pues el caso es que crearon, todavía no ha salido oficialmente a la venta, ya que bueno, está creado para diferentes negocios, lugares de trabajo, restaurantes, oficinas, para que sea más fácil detectar el COVID. Bueno, abuela, te agarran la maquinita, agarra la maquinita, te hacen así y te dice si tienes COVID o no. Así funciona. Ay, pues está bien, porque así, así ya sabes si puedes entrar a un lugar o no puedes entrar a un lugar, si ya te, en vez de esas pruebas horribles, carísimas. Cuatro mil pesos. Claro, en lugar de que te estén hurgando tu nariz o te estén inyectando, pues está mejor el escáner. Cuatro mil pesos, cosa que te metan en tu nariz el el cotonete. ¿Cómo va a ser? Cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos, yo lo sé porque ya ves que a mí ya me dio COVID. Es correcto. Bendito sea Dios, ahorita yo ya soy inmune a todo. Ya soy como como Highlander, la Inha. Ay, qué antigua, abuela, Highlander. Eso voy a decir que lo inmortal, entonces, este, ya no, ya no, ya soy inmune, no pasa nada, pero está padre eso, está padre, porque yo me enteré. ¿De qué? No déjate de eso, de, 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 de lo que tú dices de. Del escáner. De los jordanes. Yo me enteré que ahorita los chinos también, porque ya ves que allá se originó el coronavirus. Exacto. Allá, porque los chinos, los chinos, no, porque ya no puedes decir, los, las personas que viven en China. Ajá. Agarraron y se comieron un murciélago. Ajá. Entonces, eh, les hizo mal, y eso hizo que su cuerpo genere el coronavirus. Ok. Entonces, ellos, como ya tuvieron eso, ya se curaron. Ajá. Pero volvieron a recaer, porque allá en Wuhan. ¿En dónde? Wuhan. Wuhan. Suena como Wuhan, así como que te asustan. Allá en Wuhan, allá donde se dio la cepa. Ah, la cepa. La cepa. La, 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 porque ya, es que no podemos insultar, porque es de día, ¿verdad? Claro, no es horario familiar. O sea, es horario familiar. O coquetón. Entonces, allá, este, pues, como recayeron, dicen, pues, no vamos a estar. Urgándonos la nariz. La nariz siempre. Entonces, ya se inyectan. No. ¿Y qué hacen? Ya hay algo mejor que el escáner. ¿Algo mejor que el escáner? La prueba de COVID rectal. De verdad, no te lo voy a, te lo voy a mostrar acá, aquí lo, porque lo leí, y lo leí, no en cualquier lado. No, es noticia oficial, es una noticia oficial. Claro, lo leí en muy interesante, aunque no lo creas, sí es muy interesante. Dice acá, velo. Para que vean que no les miento, acá dice, muy interesante. Dice acá. Dice, sí, exacto. China comienza a realizar pruebas, pruebas anales, para detectar COVID diecinueve con mayor precisión. Dice, las autoridades sanitarias chinas impusieron una medida polémica para frenar los nuevos contagios. Hasta ahora, la prueba más común es la que te meten en tu nariz. Sí. Y la de sangre, ¿no? Para la naso, ¿cómo se llama? Nasofaringe. Ajá. El sitio de la garganta yace detrás de la nariz aquí, pero funciona para diagnosticar una una infección activa. O sea, cuando ya tienes el coronavirus, te da eso. Pero después de los rebrotes allá en Beijing, allá en Wuhan. Beijing. Pues provocó comentarios parciales y no sé qué estás diciendo, pero el caso es que, dice, las pruebas anales también comenzaron a implementarse en personas de riesgo y en viajeros. O sea, si tú viajas a China. Ajá, te hacen tu prueba. Te hacen tu prueba rectal. Sí, porque de hecho hay en muchos lugares que antes de salir de viaje te hacen la prueba normal de coronavirus, pero ahora si vas a viajar a China, entonces es prueba rectal. Ay, qué interesante. Y para que no lo veas, dice así, es una medida invasiva y menos práctica que el isopá, ¿cómo se llama? Isofaringeo. Eso, esa porquería. Cuya sensibilidad permite realizar un diagnóstico con precisión. O sea, para que tú sepas de verdad, tú te pones así, ¿cómo se dice en Maya? Jotokbal. Jotokbal. Te inclinas, te meten el isopo por allá, hay muchos chavos que les va a gustar porque es de la nueva onda, así son. Eso pensé. Ay, va a haber mucho beneficiado, que les va a gustar. Va a haber mucho que sí le guste. Entonces, dice por la nariz, no, el problema, dice el doctor, que es confundir cuál va en la nariz y cuál va en la parte de. Rectal. Se oye feo, ¿verdad? Y el, 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 ¿cómo se llama? El resultado es así. Certero. Recto. Así, como debe de ser. Y eso es lo que están haciendo los chinos ahorita. Es que los chinos inventan puras porquerías. Sí, bueno. No, hace rato me dijiste que inventaron un maquillaje maravilloso. Ay, sí, este que yo tengo, mira, aunque estoy sudando como cerda, porque ahorita hay calor, aunque no lo crean. Estamos en mi casa, pero no tengo aire acondicionado, pero yo estoy sudando. Ella como está acostumbrada a las altas temperaturas. Una que es joven. En el Sahara, ella, no lo voy a decir porque me van a bloquear, pero ya el otro día dije. Racista. No, no, estoy racista, no soy racista, pero así, así pasó. Oye, este, pero pues sí, eso y así se detecta ahora el coronavirus. Bueno, pues hay que estar pendientes de, de, de todo lo que vaya saliendo y leer que sea totalmente cierto y de una buena fuente. Oigan, lamentablemente, también tenemos que dar una mala noticia, ya que debido a este mal terrible que es el coronavirus, bueno, el día de ayer a las diez y media de la noche, fallece nuestro gran amigo, un excelente cantante, excelente trovador, el señor amor, el señor Tony Espinosa. Ay, Dios mío. Así es, el señor Tony Espinosa debido al coronavirus, fallece a los sesenta y ocho años de edad, después de pasar un largo tiempo en donde se mantuvo con una situación estable, lamentablemente, ayer a las diez treinta, el señor no pudo contra la lucha con este terrible mal que ha afectado a muchísima gente y hemos perdido la verdad. Bueno, ya tuvimos el desceso del señor Armando Manzanero, pero. También, pobrecito, pero él, él dijo su hijo que es por su, porque él se puede. Descuido. 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 Ahí sí fue un terrible descuido por parte del señor Armando Manzanero, que lamentablemente creo que a lo mejor pudo haber estado brindándonos sus creaciones musicales durante muchísimo más tiempo, pero en el caso del señor Tony Espinosa, a pesar de todos los cuidados que recibió, pues no logró ganarle a este desgraciado virus. Verdad que sí está terrible, por eso tenemos que cuidarnos, no tenemos que salir de nuestras casas, más que a lo necesario, y si salgo de mi casa, tomo todas las medidas pertinentes, o si no te van a hacer tu prueba a los chinos, como dicen, pues sí. Si no quieren que les hagan esas pruebas, por favor, cuídense, le enviamos nuestras condolencias a la familia, a la esposa, hijos del señor Tony Espinosa. Igual no creo que nos vayan a ver, pero está bien. No importa, se lo van a decir, lamentable pérdida para este medio artístico, un gran señor, un caballero. Y es que ese bicho no perdona a nadie, ahí está, hasta al presidente. Ah, pero. A López, a López Obrador, dicen que tiene, dicen que tiene. Ah, ¿por qué no es cierto? Pues que no ha salido. ¿Y cómo va a salir si está enfermo, abuela? Por lo menos que le pongan una cámara así en su, no sabemos si está grave o no está grave, yo no sé si está bien, dicen también que no tiene. Que es chisme. Que nada más que es por las elecciones y que no sé, pero ¿para qué? ¿Para qué me voy a contagiar? Para que me voten por mí. Que déjame decirte que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador también cometió muchas imprudencias, ya que nunca se ponía su cubrebocas y todo el tiempo andaba de gira. Es que ya está grande, ya está grande. Después de casi un año, después de casi un año de estarse, digo, pavoneando por todos lados, sabemos que es su trabajo, pero tampoco se cuidaba mucho, en algún momento le tenía que pegar y lamentablemente también ya le afectó. Pues a él también, ¿sabes quién tiene? El arzobispo, no Emilio Carlos Berlí de Lozara, no, no, el el otro, Norberto Rivera. Norberto Rivera, que sabemos que hace poco, el día de ayer, me comentaste, lo desentubaron y quiere decir que al menos en estos momentos se encuentra estable. Que está estable. Pues yo no sé, hay muchos que dicen, ay, qué bueno que les dio. No, a nadie hay que desearle la enfermedad. Así es, lo que sean, políticos, no políticos, artistas, nos caigan bien, nos caigan mal, esta enfermedad no se le desea absolutamente a nadie. Así es, porque está difícil, hija, que estés encerrada y todo. Imagínate, tú que te estás cuidando, tú no te has dado, bendito sea Dios. No me ha dado. Pero porque su cuerpo es resistente, está joven, no como una. A mí ya me dio, pero yo sí me cuidé, no me dio fuerte. Bendito Dios, porque no tienes otras complicaciones. Pero no me dio porque sean elecciones, como dicen al presidente, que dice que por eso les dio. ¿Cómo les das la cabeza de la gente? No, ahorita cualquier cosa es pretexto, ahorita que estamos en época de elecciones. Ahorita van a decir de todo, de todo. Y hablando de elecciones. Él es cuando se emociona un chino. Tiene una elección. Ay, bueno, no estoy insultando, no estoy insultando, estoy diciendo un chistorrimbo. Por eso, por eso no nos van a ver, abuela. Si nos están viendo, hoy tenemos treinta y tres personas que nos están viendo. Bendito Dios, esas treinta y tres personas. Gracias, gracias por vernos. Porque estamos esperando, esperamos que nos vean cuatro. Espera, tu mamá, mi mamá y y y Tauch, nada más. Ángel Velázquez Tauch. Pero sí, para que vean, te están mandando saludos la gente. Me están mandando saludos. ¿Quieres que te los lea? Dale, leen los saludos. Hoy solo por hoy vamos a leer los saludos. La próxima semana vamos a leer, a los que nos saludemos acá, los vamos a decir la próxima semana y los vamos a mencionar. Vamos, te digo rápidamente, hola, saludos, Laura Villanueva. Dice acá, buen día, felicitaciones por su programa, los quiero a los dos, soy Ariel Chavarría. Ay, Arielito, yo sí lo conozco a mi querido Ariel, le mando un abrazo. Excelente, yo le di clases. ¿Le diste clases, Ariel? Le di clases, él sabe todo gracias a mí. De verdad, yo le enseñé a bailar, dice, Kitty Ojeda, hola, buenos días, aquí saludando, escondidas en el trabajo, hasta en el trabajo nos están viendo. Bien, véanos, véanos, compartan, compartan. Dice Laura Villanueva, es Munra, el inmortal. Más antiguo todavía, mira. Pil Camacho, saludos, Chichigue, divertido, interesante, está tu nuevo programa, saludos a Lili, está hermosa, y ella es como los buenos vinos, mientras más pase el tiempo, más se acera, dice acá. Más se pone mejor, dice acá, vamos a ver rápidamente, eres vulnerable, abuela, me están empezando a decir. Te están atacando, ay, están atacando a la abuela, ni modos, hay que cuidarla, por eso tuve que venir a su casa, aunque ella es inmune, de todos modos, puede recaer. Eh, Juan Aner Charbay, te está mandando que saludos, Lili, ay, seguramente te quiere recolectar para esa porquería. ¿Qué porquería? Ay, su asociación que tiene. ¿Tiene una asociación? Sí. Ah, sí, me comentó que tenía una asociación, el sábado tenemos una reunión fuerte de trabajo. Ni vayas a reuniones, estás en COVID. Bueno, él y yo, además te voy a decir una cosa, Charbay acaba de tener coronavirus, ya puede salir. Ah, eso sí, porque me habló, abuela me dice, ¿cómo desinfectaste tu casa? Y ¿no sabes quién lo hace? No le digo, búscalo. Ay, me está llamando para, ¿para qué? ¿Qué quiere que yo vaya a desinfectar su casa? Oye, ¿podría ser un buen negocio, doña Chela? Mucha gente se volvió sanitizadora. Pues no voy a estar sanitizando a nadie, si ya me dio que le dé a todos también. Abuela, ¿qué quedamos? Que no hay que desearle que le dé a nadie. Por favor, compórtate y tranquilízate. No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, aparte de coronavirus, ya me dio ya le dio Alzheimer, pero bueno, oye, ya estábamos hablando de los políticos y de ahorita que están haciendo campaña mucha gente. Claro. Bueno, aquí en nuestra ciudad, bella, hermosa Yucatán, no nos quedamos para nada atrás, y déjame platicarte que ya al menos dos, que yo sepa, dos artistas conocidas. Ay, otra vez Cholo. No, no, Cholo ya murió, abuela. Puede ser, ahorita hasta lo dicen que cuando hay elecciones hasta los muertos se levantan. Bueno, en este caso, don Héctor Herrera Álvarez Cholo, no, no, ya está bien ahí donde está, no ha salido a tirarse de no, tampoco. Saludos a Tina, Tina, Tina es mi amiga. Tampoco sale doña Tina de su casa. No. Nada, yo sé que está enclaustrada. Yo para que veas Tina, siempre la veo en YouTube. Sí, la ves en YouTube. En YouTube sube su blog. Ah, tiene un blog. Ah, bueno. Bueno, no ha subido nada, pero ya, ya, ya. Ahí le hablaremos para que lo anuncie también. Verá que sí, estaría bonito que venga un día. Que venga, no sale de su casa. Bueno, cuando termine esto no tiene que venir ahorita. Ah, bueno, hasta que termine. No, claro que no, pero bueno, les vamos a dar dos nombres y ustedes, ay, se los vamos a dejar al aire, porque aquí no sé, no estamos ni a favor ni en contra. Porque sí, a mí, a mí, bueno, es que, bueno, no sé, no voy a decir nada. No voy a decir nada, de política no lo sé, porque no quiero que me digan, ay, es que la, 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 la abuela. No, pues yo sí lo voy a decir. Bueno, ahí está, la primera por parte de el PRI, que es lo que sabemos, Carolina Cáceres, la COSI. Quienes no ubican a la COSI, es hermana de. Ah, ya sé quién es. Los hermanos Herrera, Sereco y Nohoch. Yo oí la cosa. No, la COSI. Ya sé quién es. Carolina Herrera. Es hermana de Sereco y Nohoch. Es hermanita de Sereco y Nohoch, que ahorita es aspirante a candidata por el partido del PRI. O sea, todavía no es candidata. Todavía no, ahorita son puros aspirantes. Ah, están, están queriendo, este, ¿cómo se llama? Queriendo ser candidata. Queriendo ser candidatos oficiales. Y otra persona es nuestra querida Soyli Villafaña, Benita Tuguch. Ay, Benita. Por Benita, por el partido del PES. ¿Del qué? Del PES, que ya busqué. Ay, está realmente bonito. Qué bueno, porque hay que apoyar la pesca. Ahorita la gente de progreso no tiene, no tiene, de verdad. A mí me da gusto que se esté tirando Benita. Me está de gusto porque va a ayudar a la gente, más alguien que conoce al pueblo, porque ella es de pueblo. Ella, ella empezó desde muy bajo, desde las piernas de Sergio Carrillo. Empezó ella. Y qué bueno que está bien que se tiren, de verdad. Ahora, las hermanas de Chereco y Nojo también que se tiren. Si se van a tirar a esta tabucha, iba a tirar, ya lo habían engatusado. Ahí está. Partido de encuentro social. Eso significa el PES, abuela, ¿no? De los peces del mar. Yo estoy diciendo una cosa, si te vas a tirar, ¿para qué están inventando más partidos? Yo no lo conocía. Son partidos independientes, pero te voy a decir una cosa, yo estaba leyendo, porque ya yo ya me volví muy chismosa, que hay gente que está a favor y gente que está en contra. Que esté a favor y en contra de que de que se tiren. De que se tiren los artistas. En este caso, a Benita, no he visto los comentarios de la Cosi, pero en el caso de Benita, le llovió. Y le llovió fuerte. Ya que dicen, de hecho salió un meme que decía, ¿cómo van a querer este las elecciones? Las tengo de tres tipos, blanco, rojo, y colorado. Ya sabes, porque es comediante, y no está de acuerdo, eso ya sí dice en su show, y la gente no está nada de acuerdo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ay, pues la verdad no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque como bien dicen los comentarios, los artistas pa' qué? Sabemos que te tuvimos a Camelita Salinas, estuvo Cuauhtémoc Blanco, ahí está Sergio Mayer, oigan. ¿Qué quiero ver pa' que esté divertido? La política, estás viendo, estás sentada nada más, viendo cómo te van, de todas maneras te van a robar, pero te van a robar y te van a contar un chiste, está bonito, que se pide, a mí me gusta, estás celosa. No, yo no, no, celosa, ¿por qué? Porque tú te querías tirar en algún momento, lo que pasa es que a ella no, porque le dijeron, va a haber mano negra, entonces, por eso nos van a bloquear el programa, abuela. No dije nada malo, no dije nada malo. Me van a decir racista, eres muy racista conmigo, abuela. No, no te dices nada, he dicho de racista, dije que ibas a ser chafa, ibas a ser mano negra. No, señor, no, aquí la situación es que Benita se está tirando para candidata, mucha gente no está de acuerdo, yo digo que no la van a apoyar, pero bueno, allá cada quien. Se está llegando una llamada, aunque no lo creas, rápidamente vamos a contestar, bueno. Hola, hola. ¿Quién habla? Soy Benita Tugucho, hablábamos en mi cuenta. Ay, Benita, ¿cómo estás? A ver, ¿dónde está tu bocina para que yo ponga? Precisamente estábamos hablando de ti, mi vida. ¿Qué están diciendo de mí? Cuéntamelo todo, por favor. Nada malo, amiga mía, del alma, para los que nos conocen quién es Benita Tugucho, un excelente comediante, que bueno, la podemos, la identificamos cuando salía en el programa de Sergio Carrillo, denunciando su how are you? Su asesoría sin refractar y ¿cómo estás, Benita? Estás, pero mira, a tiempo, porque la negra estaba hablando mal de ti. Eso escuché, eso escuché que me estoy tirando, no, 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 estoy aspirante todavía, que me hicieron la invitación para ser aspirante, pero sabe una cosa, a mí me vale lo que digan, pero sabe una cosa, y tú hermosa, ¿por qué no te has metido en eso? Porque nadie me llama, Benita, no confía en mí, propone amiga, por favor. No, no la propongas, nada más te quiere quitar tu puesto, si tú eres aspirante, déjalo tú, no estés metiendo a nadie más, así, Benita, tú tienes más chance. Ay, me dio mucho gusto esta llamada, maravillosa, gracias, muchachas, preciosas, la verdad, sobre todo la chuchí. Ay, hija, pues me da mucho gusto, me da mucho gusto que estés metida en los asuntos y que te estés, y que te estés codiando con la gente así poderosa. Oye, una pregunta, ¿por qué el partido del pez? ¿Por qué el partido del pez? Porque la verdad queremos algo nuevo, algo novedoso, algo que, que ahora sí, que digamos, esos no son los mismos, o sea, son, no todos de antaño, son nuevos, son jóvenes, bueno, no tan jóvenes, ¿verdad? Pero sí, pero sí, pero sí, joven y un partido nuevo, o sea, que, para que, para que la gente, pues, que vean que realmente sí vamos a trabajar, sí vamos a ver por, por la gente, por, por, por los viejitos hermosos, de la empresa de edad, por los niños también, o sea, por, por tantas cosas que tenemos que ver, o sea, no dejarnos abandonados cuando, cuando, cuando uno gana o pierda, o sea, siempre hay que seguir viendo a esta gente maravillosa, la verdad. Porque luego se olvidan de uno, ¿verdad? La verdad, sí, pero yo no, yo como siempre, yo voy a hacer la pelita de siempre, y se dice una cosa, a mí, sí, ya vi muchas cosas que están diciendo que eso, que, que zapateros de zapato, sí, que esto cada tiempo, pero pues, es un es un esclavón más en la vida, y ya está, yo, yo, este, como les comparto a ustedes, a mí me hicieron la invitación, no, yo fui, dame, no, 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 a mí me hicieron la invitación, yo estoy feliz, feliz con este partido, la verdad, o sea, me están apoyando mucho en el sentido de que hemos visto a la gente, y te das cuenta que la gente, o sea, sí habla, yo antes, yo iba a dar los shows para, para, para los partidos, ahora me doy cuenta cómo está el, el, ahora nos va a contratar a nosotros para que demos show en su partida. Ay, bendito sea, por eso es mi amistad de años. Ay, sí, ahorita, ahorita, Benita, estás hablando, y la alta negra del coraje, está, mira que no es porque ella quiere tirarse, pero no la llama, no la llama. No le hagas, te van a llamar, y ya vas a ver que sí, vas a ver que sí, porque para todos, para todos, ay, lo que sea el carácter, uno tiene, tiene el ánimo y el carácter para hacer eso, la verdad, mira, esta, esta bonita, como les digo, ahorita que estamos platicando con la gente y escuchando a la gente, ahora sí me doy cuenta de muchísimas cosas, pero bueno, esto viene del camino, esto viene más adelante y a ver, y a ver, y a ver qué le depara a Soyli Villafaña, Benita Tukuch, la verdad. Que eso es lo que yo te iba a preguntar, vas a hacer tu campaña como, como Benita Tukuch o como Soyli Villafaña, pues es la misma. No, Benita es un personaje. Exactamente, no, yo como Soyli Villafaña voy a estar, y bueno, ya empezamos a dar alguna que otra cosita, pero pues está muy tranquilo, o sea, hay que cuidarte muchísimo, este, pues todo estar a distancia, ya sabes, sobre todo por esas personas que mayores que no pueden salir de su casa, ni nada de eso. Y lo Chichi no te va a venir a beso, ¿ya viste? No, 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 pero me va a cuidar, por eso le estamos hablando con ella, me habla. Claro, por eso estamos hablando por teléfono, para que yo no, pues no vaya a ir a interrumpir esas personas Chichi, que está allá. ¿Ves? Ella sí está pendiente de mí, no que tú ni me hablas. Pero, pero Chichi, estoy aquí junto a ti. Ah, pero ella no viene a darme trabajos que sí. No, pero ella, yo la verdad, gracias por la llamada, y la verdad, me encanta, me encanta, porque esta, es algo tan maravilloso, ahorita en mi vida, ahorita, en esta etapa que estoy viviendo, la verdad, es, es, es muy diferente, es muy diferente, pero es muy bonita, porque estaban bien, estás cerca de la gente, como Benita siempre, estado cerca de la gente. Claro. Y la verdad, como digo, yo no, yo no estoy para, o sea, es que les llevo contamos cosas que todavía no puedo hacer, pero pues, la verdad, algún día, bueno, ya, ya que estemos más para allá que para acá, les voy a contar muchas cosas para que vean que realmente, no, o sea, yo, yo no, yo no, o sea, me ofrecieron esto, y yo no dije sí por otra cosa, yo dije sí para ayudar y apoyar a la gente, la verdad. Bueno, que conste, ah, ya quedó por presentado. Que nos vas a contratar para tus mítines de campaña. Claro, claro que sí, yo sí les voy a ayudar, no les voy a dar. Es como si tú pasaras show, porque ya no sabemos tu show, ya te lo robamos. Claro. Muchas gracias, Soli, sabes que todo es cotorreo, así como a todos los compañeros artistas, les deseamos que le vaya bien en todo lo que estén haciendo, en este caso, en este giro político que le estás dando. Así, muchísimas gracias. Pero sí que sí que no lo sabías, pero tú eres nuestra madrina de llamadas. Exactamente. Muchas gracias, de que estén muy bien, cuídense mucho, por favor, y estemos pendientes. Gracias. Gracias, Soli. Hasta luego. Bueno. Bueno. Ay, está re que te pone, creo que iba a vender o algo así, ¿verdad? Vendía. Ves que ves que no puedes hablar mal, ahorita para que nos hable, el que quiera que nos hable, que nos hable. Ah, pues la próxima semana le hablamos a la cosi también, ah, que nos diga cosas. Y le hablamos a Tauch, y le hablamos a ese, a ese. Oye, sí es cierto, vamos a hablarle, deberíamos la próxima, dentro de quince días, hablarle a Tauch, ¿por qué no se tiró? También. Porque no, ustedes no lo sabían, ustedes no están para saber, para saberlo, pero yo sí estoy para contárselos, pero Tauch. Por eso estamos para decir los chismes, la verdad. Pues sí, la verdad, esa es una realidad, para que usted se entere, se iba a tirar de candidato. Él no se tiró, porque, porque como dijo, va a tirarse Benita, y se está tirando también Alfredo Adame. Madre. También Alfredo, y Kiko. Paquita la del barrio. Iba a decir una grosería, pero no puedo, ¿pa qué fregado? Se va a tirar Kiko y Paquita la del barrio. ¿Para qué? Para que las ratas de dos patas, ella va a hacer una también. Y Kiko que va a decir, chusma, chusma, al pueblo. No. Es cierto, él no se jura con el pueblo. Y al que no vote por él, ya no me simpatizas, le va a decir. No, no. Va a decir, ¿cuáles son sus promesas de campaña? Este, este, voto a educación. Le va a decir, no, este, salud, no, me doy. Va a decir. Va a decir. ¿Qué va a hacer ese? Yo no votaría por Kiko. ¿Qué vas a votar? Si no le quería. Si le dijo ladrón al chavo. ¿Para qué le dijo ladrón? Ahorita también además quiere robar. Hay muchos rencores en tu ser. Ay, yo sí soy rencorosa. Somos, así somos la gente. Yo le voy a hablar la próxima semana a la costa, porque pues si ya, 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 ya Soily nos llamó, pues entonces que también tiene réplica, pues ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Si no estoy diciendo que no, igual si hay alguien que, que quiera, que quiera hablar y que todo. Dice, mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a ver, dice acá. Se pusieron buenos. Partido, Partido Económico Zancochado, dice acá. Es Carlos Medina, un excelente actor. Cantidad. Cantidad, dice él, son partidos para restar poder a otros partidos, así se divide el pastel, muchas partes pierden fuerza los principales, dice acá. Dice acá, saludos, dice, haz su servicio a la comunidad, renta, se renta galón para el catorce de febrero. Ay, no sé, necesitas ver strippers, con eso quedas bien. Ahí está leyendo otras cosas. Dice acá, abuela, hasta del delgada, ¿te ves? ¿Ves? Te lo dije, es su cámara, es su cámara, yo digo, ¿sabes qué? Veo mi rostro, así me da un... Te pones acá, mira, acá te ves gorda, y si te pones acá, acá te ves delgada. Vamos a cambiar. No, no, digo, si te pones en el centro, así, me lo ponte en el centro, para que veas. Me veo delgada donde yo me ponga. Lo que pasa es que ya estamos haciendo la dieta. Ahorita yo ya estoy haciendo dieta, bendito sea, Dios, qué bueno que lo están viendo. Oye, y hablando de chismes de artistas, nos vamos con los locales. Ay, por cierto, no lo hemos dicho, no hemos dicho. ¿Qué cosa, qué cosa? Que vamos a... Aquí, si ustedes pueden votar por las notas que estamos, que estamos diciendo. Aquí abajito, aquí están viendo las caritas estas del Facebook. Es correcto. La de así, la de así, la de este... ¿Cómo se llama? La de que está... Ah, la de... Y la de... Y la de... Esas, esas, ustedes pueden votar para que nos digan que si les gustó la nota o no, y así sepamos, en este momento estemos viendo. Claro, aquí vamos a hacer lo que ustedes digan y manden, porque así somos nosotros de serviciales. Pero oílo, abuela, oílo que te voy a decir, porque te tengo otro chisme. Otro chisme, otra vez. Y ahora, ¿quién más se va a tirar? Nadie se va a tirar. Es de un... De dos artistas locales. Dos artistas locales de Yucatán. Sí, pues sí, son locales, son yucatecos. Sí, pero hay locales en otros lados, no solo hay locales en Yucatán. ¿No ves que nos ve mucha gente de muchos lados? Bueno, ahorita no. No, ahorita ya bajamos. Ya bajamos. No sean malitos, que lo compartan. Eso es lo que le vamos a pedir a la gente, que lo compartan para que sepan que nosotros estamos platicando de la gente. Si hablamos de alguien y ustedes quieren que esa persona nos diga cosas, etiquételo. Que nos reclame, que creo que es lo que va a pasar, yo no lo sé, pero también, bueno, ahí si nos quiere llamar, lo pongo aquí en la mesita por cualquier cosa. Cuéntame. Taco de ojo. ¿Y ahora qué es? ¿Con quién se peleó? Porque siempre se pelea. Este taco de ojo, para los que no saben, es un comediante de aquí de Yucatán que le tira a los políticos. Pero esta vez no le tiró a los políticos, le tiró a los artistas, bueno, al grupo en específico de los Méndez. Ay, el grupo de los Méndez. El de Pilón. El de Pilón de los Méndez. El de Pilón de los Méndez. Bueno, ahí les va el chisme, por si ustedes no lo sabían. Resulta que, bueno, el Ayuntamiento de Mérida anda haciendo caravanas con diferentes artistas, pues para entretenimiento de la gente. Ay, eso está re que te mal. ¿Por qué? Porque no me han hablado. Ay. Entonces estoy esperando que me hablen. Ay, ya hablaron a la bruja Cuchicuchi, ya hablaron a Cuchum, hasta Benita ya estuvo allá. Ah, hasta Benita ya estuvo. Ah, eso está para que veas, está de un lado, está del otro. No, como artista, en ese entonces estoy viendo a una candidata. Pero hablaron a Benita, hablaron a Cereco y a Nohoya, hablaron hasta grupos censurados porque pasaron aquí a la puerta de mi casa. Hablaron a todos. Y a mí, ¿por qué no me hablan? No tienen mi teléfono, 99, 95, 93, 49, 22. Que me hablen. Yo igual puedo salir a decir adiós. Bueno, pues aquí, Ricardo, taco de ojo, estaba diciendo que pusieron a Pilón. Que bueno, sabemos, es un grupo para el pueblo, para la gente, para que les semele, muchachos, les encanta el redajo. Y que andaban regando coronavirus por todos lados. ¿Y qué crees? Contestó Pilón. Que le dijo, muchacha. No. Baila el pavo, salte y grita, mueve. ¿Qué le dijo? Bueno, le aclaró que bueno, antes que nada, el señor Pilón de los Méndez era partidista y que bueno, debido a la contingencia por el coronavirus, pues muchos artistas sabemos que no tenemos trabajo. No hay trabajo. Y que bueno, estamos buscando. Por eso estamos haciendo eso. Exactamente, porque no tenemos nada que hacer. Si estuviéramos trabajando, pues no estaríamos este. Ya nos sacaron hasta de Televisa. No es cierto, nosotros nos retiramos. Es correcto, es correcto. Ay, yo sí lo voy a decir las cosas, de verdad. Pero no te sacaron. No, a mí no, yo me quité, no me quité. Yo también me quité. Porque como no nos pagan en ningún lado, pues para eso lo hacemos acá. Claro, aquí en la comodidad de nuestro hogar y no me tengo que levantar las seis de la mañana. Pero no, vamos a ganar el odio de mucha gente. No sé para qué me estás diciendo, te hago caso, dice. Ay, Dios mío. ¿Qué? No está bien hablar de eso porque ya subimos. De vistas. Pero, ajá. Bueno, entonces Pilón de los Méndez le contestó que bueno, a gran amigo Ricardo del Río, porque no están peleados, no son enemigos, nada más le aclaró que bueno, no estaban ahí porque estuvieran de lamebotas del ayuntamiento de Mérida, del alcalde, sino porque aprovecharon la oportunidad que les estaba dando el ayuntamiento de que les pagan por subir a la caravana y que porque obviamente no tienen dinero y no tienen trabajo, pues tomaron esa decisión. Y aparte, no, no, no sé, yo no sé por qué Taco lo está diciendo. Bueno, Taco está buscando también que decirle porque Taco es muy pleitista. Yo quiero mucho a Taco de Ojo, pero cada vez que entro a sus en vivos, nada más a hacer coraje, porque entro y le digo, ¿con quién estás peleando el día de hoy? Sí, no es que con los cortos, es con el otro, es con este y ahorita con pobre Pilón, si pobre Pilón no se mete con nadie, nada más está en su restaurante de mariscos, porque él se junta con mucha gente así. ¿Muchas gente de qué? Como es Pilón, mucha gente que come mariscos. Ah, ok. Entonces, él tiene su restaurante, ahí está. Aparte, no están regando coronavirus porque están en un carro alegórico. Bueno, eso también lo aclaró Pilón, no ninguno de sus integrantes ha tenido coronavirus. Es que el único que está enfermo es porque recientemente lo operaron, parece que de una hernia, y es por eso que está en su casa recuperándose, pero que nadie tenía coronavirus de sus integrantes. También luego contestó Ricardo y entonces ya se volvió un dimes y diretes, pero bueno, ahí usted ve a los dos en vivos, tanto de Ricardo como de... Ay, ya se van a empezar a pelear como Pinole, que no sé quién ni que no sé cuánto. Aunque yo me acuerdo que, fíjate que hablando de Pinole, yo me acuerdo que Ricardo y Pinole no se llevaban. Para los que no sepan, Pinole es otro comediante que tiene también su sindicato. Exactamente, porque eran de sindicatos diferentes, pero luego ya ves que hicieron su Challenge Short. Ah, ¿qué es eso? Es como el Acapulco Short. Ajá. Bueno, pues lo mismo, pero con integrantes yucatecos. Estaba May García, estaba Ixpola, estaba... Ay, Mayreli, saludos a Mayreli. Mónica Bracamontes, estaba Pilón. Ay, Mónica. Y ya no me acuerdo quién más. Ah, entonces seguramente, seguramente terminaron mal de eso. ¿Será que habrán terminado mal? Hay que investigarlos, ¿será que terminaron peleados? Pues ahí le preguntamos, la próxima semana, si Taco seguramente lo ve porque alguien le dice. Ojalá, porque tenemos que nos vea más gente. Y necesitamos que nos cuente qué pasó realmente con Pinole, porque es una nota importante. Ay, la verdad que sí. Bueno, así que digas importante, tampoco me voy a morir si no la sé. Ay, pero es chisme, abuela. Chisme, chisme. ¿Cuándo uno va a contar un chisme que te dice, ven acá, oílo que te voy a decir, y de eso se trata el programa. Oílo, 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 oílo. Nos vamos a estar empapando de más chismes locales, que es de lo que a usted le interesa. Claro, mientras está, por lo menos si nos da, hasta Ciudad del Carmen nos están viendo. Ciudad del Carmen. Saludos a Chemerepe de Ciudad del Carmen. Era, él me contrataba. Te contrataba, ya no. Me contrataba, ya no. Porque por favor lo vuelvan a seguir contratando para que me lleve también. Ya no sabes por qué no me contrataba, porque empezaron a ir las comediantes más baratonas. Y como yo soy pesada y soy carrera, entonces por eso empezaron a contratar a las que cobraban 300 pesos y pagaban su hotel. Además, iban y pagaban su propio hospedaje y sus viáticos. No te voy a decir quién es, pero... Ay, dilo. No te voy a decir el nombre. Hombre, no, no, pero parece que tengo un tarro acá, ¿verdad? Qué horror. Así. Oiga, por respeto a los demás artistas, no abaraten su trabajo. Ahorita la situación está de verdad terrible para muchos artistas que han buscado de dónde prenderse para levantarse. Bueno, los streamings están muy de moda. Se pusieron, se pusieron muy de moda. Un tiempo. Ahorita ya no, ya no, porque ya fastidia. No sé por qué es que todos estamos haciendo esto. Ah, bueno, pues cancela la transmisión y vámonos. La novedosa es que nosotros lo estamos haciendo de día, porque todo el mundo lo hacía en la noche. Nani no, Nani hacía dos. Ah, pero... Uno lo hacía a las 10 de la mañana y otro lo hacía a las 10 de la noche. Ay, por cierto, eso no sé nada de Nani. O sea, Nani, si nos estás viendo, porque a veces me ve. Nani, si nos estás viendo, a ver si vienes, ¿verdad? Ah, la invitamos, claro que sí. Que un día venga y nos esté contando, porque ahorita está haciendo cosas, es lo que yo no sé. Porque ya a veces... Bueno, a Nani la vi con unas transmisiones en Papis. ¿Ah, sí? En Papis andaba trabajando, porque ya hay unos negocios que están trabajando de manera presencial y que ya tienen show. Ah, de Javier Carrillo. De Javo Carrillo, nuestro querido Javo. Es verdad, es verdad. Pero Nani ya no está con Pila y con Magda y todo. Porque yo desde que empezó la pandemia empecé a ver que estaban, ¿cómo se llama? Estaban pasando y de hecho vi una espectacular y no la vi a ella. ¿Habrá habido pleito? Ay, no seas cizañosa. ¿Será que uno cobró de más? No creo que haya pasado. ¿Será que les hicieron chaufe en los números? Ay, porque si se van a pelear, se van a pelear por dinero. Bueno, sé, igual por fama. Hay la gente que le gusta, que si, por ejemplo, si tú empiezas a ser más, más, más vista y más comentada. ¿Me vas a odiar? Te voy a sacar. Te voy a sacar. Estás en mi casa, ¿no es cierto? Pero sí hay gente que sí se pelea por eso. Pero dice acá, dice, yo lo hice, pagué mi Uber y hospedaje. Gabo Gabo en ti. ¿Verdad, Gabo Gabo? Gabo, compártenos. Tenemos 23 vistas, por favor. Por lo menos que tú nos compartas. Saludos al Kiwi precioso. Oye, Kiwi, háblanos al celular de Lili para saber dónde va a estar hoy. Claro, estamos también, también este programa es para darle a conocer qué están haciendo nuestros artistas yucatecos, por apoyo a nuestros artistas yucatecos, que no todos tienen la fortuna en estos momentos de estarse presentando en diferentes lados. Por ejemplo, ahí están. Nosotros. Nosotros. Bueno, ya no nos presentamos en ningún lado. En ningún lado, la verdad, ya. Ay, Yajair Osorio también nos está viendo. ¿Sabes quién? Ychayita, es la de TikTok. Es la de TikTok. Yajaira, compártenos, hija. Esa la vamos a traer para que estés bien. Es una mestiza. Sí la he visto. ¿Ya la has visto? Ya la es muy buena. Pues ella está ahorita en TikTok y nos está viendo. Ah, me parece perfecto. Y también, por ejemplo, te iba yo a comentar, Ángel Velázquez Tauch, ahorita está en los tuchos. Eso lo vamos a ver al rato. ¿Por qué al rato? Porque es la cartelera. Ah, la cartelera. Bueno, entonces no he dicho. Tenemos ahorita que hablar de más chismes. ¿Qué más chismes tiene? Yo, na, nada. Ya se ha acabado los chismes. Pues estamos. ¿Qué? Ah, pues vamos a la cartelera entonces. Que lo que va a dar pie a la cartelera es que yo no sé si hubo pleito allá o no. ¿Con quién? Las gordas. ¿Quién gordas? Tamara y Malisha, las puruchonas. Ay, para los que no nos ven de Ciudad del Carmen y todo, hay dos comediantes que son las puruchonas, que es Tamara y Malisha, que ellas lo que hacen es tomar. No es cierto. Hacen un shop muy bonito. Hacen imitaciones. Imitaciones. Tienen, tienen un buen shop las gordas. Imitaciones. La verdad, y estábamos hablando con ellas hace rato y es por eso que estamos preguntando. Estaba yo hablando con Tamara. Con Tamara. Con Tamara, la de morado. La que se viste de morado, esa es Tamara. Malisha es la que se viste de pucha. Pero yo ya, ¿en qué estabas hablando con ella? Me pregunté porque ahorita la otra, Malisha, vi que está con el folita. Tómalo, ¿ve? Entonces dije, igual ya se separaron, ¿no? Hasta donde sé, no están separadas. No. Hasta donde sé, no están separadas. Pero también sería bueno preguntarle a las gordas qué es lo que está pasando y por qué Malisha está trabajando con Ixpola. Sí, porque ahorita están, por ejemplo, ahorita en los bares de mediodía y todo eso, estuvo Ixpolita con el Kiwi. Después me llamó a mí. Pero el Kiwi es versátil. Ah, el Kiwi con todos lados. El Kiwi está con todos. Con todos lados. Yo también. Está como acta. Yo no estoy con nadie. Ah, sí, está con él. Kiwi está como acta. Pero si a él lo que le gusta es el dinero. No, yo creo que lo que le gusta es otra cosa, pero no sé. También tenemos que preguntarle a Kiwi por qué está con acta. Yo soy mis nietos y tengo fe en que no son así. Pero sí, sí. Ahorita que nos siga, ¿verdad? Sí, ¿cuándo metieron al bote a acta? Ah, es verdad. Y le dije, oye, Kiwi, fíjate que, ah, porque un familiar me mandó un inbox donde me compartían la nota de que Macta había estado preso. O sea, que lo habían tenido detenido. Pero ya varias veces ya estuvo preso. Bueno, la última vez. Bueno, no preso, estuvo en los separos, ¿no? Sí, que había estado en los separos por alcoholímetro. Bueno, es lo mismo. Yo igual he estado en los separos, pero no he estado así. ¿Has estado en los separos, Chichi? Una vez, una vez. ¿Y por qué? Que se me cruzó el naproxeno con él, con mi hija. Sepan, quedé loca, bote, árboles, bote, todo. Y me llevaron a los separos por, ¿cómo se llama? Daños a la vía pública. Daños a la vía pública y deforestación. No, pero sí, sí. Pues le dije, oye, Kiwi, fíjate que metieron a Macta, a los separos, ¿no? Sí, al rato lo voy a ir a ver para llevarle algo de comer. Y agua, ¿eh? Ni que fuera su marido. Bueno, vamos a ver, dice acá. No sé si la verdad. Dice, buen día, saludos, nos están diciendo. Es Gabo Gabo, parece a Lucia, parece por todas partes, dice. Para que vean que sí. Hola, abuela. Hola, saludos. Saludos, Yahaira, que nos está viendo. Ya ni chapeo. Está diciendo Gabo Gabo. Ya lo hice. ¿Qué más? Chichi, ¿dónde se va? ¿Dónde se va a presentar? ¿Va a seguir haciendo show con Ixpola? La despidió la Ixpola, es la verdad. Ixpola, mi amor. La corrió, la corrió. Eso es todo lo que pasó aquí entre nos, yo se los digo, ¿ya? No me corrió. No, la corrió. Le dio espacio a Malisha. La corrió. Lo que pasa es que íbamos a presentar. Ixpola me llamó porque yo no estoy en los tuchos. Yo ya no hago show de mediodía. Desde que dejé de tomar, pues ya dejé de estar en los tuchos, ya dejé de estar en los bares. Y ya este, ¿cómo se llama? Me llamó Ixpola y dije, sí voy, pero ya fui con miedo. ¿Por qué ir con Ixpola? Sabes que vas a... Ligas mayores. Vas a estar allá con el alcohol presente y yo ya no tomo. Porque me quitaron un riñón y porque no quiero tomar. Claro. Entonces, este, me dijo, vas a estar conmigo en el tucho y vas a estar, este, conmigo en Luca de Ciudad Cauquiel. Y dije, ah, está bien, perfecto. Cuando estuve con ella en el tucho, estuve con ella en Luca y me dijo, vas a estar en Luca otra vez. Y no me volvió a llamar. No me volvió a llamar. Oye, Ixpola te pasas. Y ya me di cuenta que porque quiere estar con esta muchacha gordita Malisha. Que aparentemente ya dejó a Tamara. Pero así son los nietos, la verdad. Yo sé que Ixpola, la vamos a traer aquí, vamos a platicar con ella. Pero yo sé que así. Vamos a tener un careo. Así como tú nada más te va a empezar a ir bien, me vas a dejar. No te voy a dejar, Chichi. No, para nada. No te digas Chichi. No te puedo decir nada ahorita. Pero ¿dónde me voy a presentar? No, ahorita yo no tengo ninguna presentación. Aproximamente vamos a regresar al teatro, si Dios quiere. Yo digo que todavía ni digas. No, no lo vamos a decir. Ni digas. Pero ya se los puse así en cómo se llama. Ahí en bandeja para que cualquier cosa usted se entere. Para que sepan de verdad. Y tenemos la cartelera. Vamos a la cartelera del día de hoy rápidamente. Bueno, pues la cartelera es muy breve. Como les estaba yo comentando, tenemos la cartelera de Ángel Velázquez Tauch. Que se está presentando en los Tuchos, Tucho 3 y Tucho Centro. Los horarios. ¿En qué horario? En el horario de, en el Tucho Centro a las 5 y en el Tucho 3 a las 6.30. Que déjame decirte que a Tauch también afectó muchísimo, obviamente, esta situación. Que en algún momento también estuvo vendiendo mariscos. Ahorita está vendiendo tanzas. Está. Ay, muy buenas. Eso ahorita lo vamos a ver en la parte final que es nuestra, nuestra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Nuestros patrocinios. Nuestros patrocinios que ni nos patrocinan, ahorita los vas a ver. Bueno, pero sí estuvo haciendo un montón de cosas, pero ya tiene trabajo, bendito Dios. Bendito Dios ya tiene trabajo, ya está de vuelta en los escenarios, en los Tuchos está trabajando él bastante bien. Gracias a Dios y que la gente pues vaya, sí vaya. Es que, ¿sabes qué pasa, Chichica? Esto es una contradicción. Les decimos que no salgan y luego les decimos que vayan a ver a los compañeros. Lo que usted decida hacer, hágalo cuidándose, por favor. El final, el propósito es el mismo, cuidarse. Así es, con todas las medidas posibles. En el Tucho están separadas las mesas, te toman tu temperatura, hay gel antibacterial. Y si no, pues te tomas tu alcohol y ya no te contagias. De verdad. Pues ahí está, para que sepan los compañeros, está Ángel, hoy también está Ispolita y Malisha. Están a las cinco de la tarde, están en el, ¿cómo se llama? En el Tucho 3. Es correcto. Allá van a estar. También tenemos en la cartelera, ahí tenemos, me enteré que quién más va a tener. María Teresa Gómez. Si usted no sabe quién es María Teresa Gómez, María Teresa Gómez es un excelente cantante, un excelente intérprete, que hasta donde tengo entendido, está a cargo del nuevo Dante Alighieri. Este nuevo Dante, donde ella está presentando con su bohemia en blanco y negro, el viernes 29 a las 7.30 de la noche. Presencial y streaming. Ahí está, mira. De las dos. Si no quieres ir, lo puedes ver por streaming y si quieres ir y te vale, puedes estar allá. Ahí está requete bien, está requete bien. Te dan las dos opciones. Ahí está el señor George Contreras también, que es el que también está viendo junto con doña María Teresa, están viendo allá en el auditorio del Centro Cultural Dante, para los que digan, Dante Alighieri, ¿dónde está eso? Es el Centro Cultural Dante, el de siempre. El que tiene las 25.572 escaleras, allá es el Centro Cultural Dante, ahí en Prolongación Montejo. Un levador o algo así. Justo y necesario. También nuestro querido Cushun, al cual también le mandamos un abrazo enorme debido al fallecimiento. Debido al fallecimiento de su papá, que fue hace unos días igual, lamentablemente. El señor Ávila. El señor Ávila, ahí está Cushun haciendo sus streaming el sábado 30 de enero a las 8.30. Estén muy pendientes de la esquina de la Tucha. Es otra obra. Es otra obra. Tiene un montón de obras, ya está como videoclub la renta. ¿De verdad? Tú puedes pedir tu obra y la puedes ver en dos días. Entonces tú ves, por ejemplo, lo de Cushun y ves, ¿cómo se llama? Ves tu obra, la rentas y ya te la quitan. No sé si no la rebobinas, no sé si te cobran un cargo, pero eso es lo que está haciendo. Es que se hacen obras a cada rato. Está bien, por eso está vigente, porque se mueve, trabaja, chambea. ¿Está vigente con él? Está bonita, tal. Hay una que tiene que iluminar acá. Vigente, vigencia, presencia. Ah, pues ahí está. No vigente, Fernández, sé que me ibas a salir con tu tontera. Ya te vi venir. Oye, Tila María es esto. ¿Qué pasó? Sinvergüenzas. De Tila María. No le digas así. No. No le digas así. Desde que se quitó con Melo. No, ella hizo su show aparte. No es para que le digas esas cosas. También tiene derecho a hacer lo que ella quiere. Así se llama su espectáculo. Ah, va a tener espectáculo. Sinvergüenzas. Pues estamos dando la cartelera, abuela. Qué bueno, porque hace rato que no hacía nada Tila. Ese sí ha estado tranquilo más que sus transmisiones que estaba haciendo con Maritere Braga. Él dice... Sí, es cierto. Eso el otro día lo vi. Están diciendo que si llegamos a los santos muestra su pie. Así lo dijo. Abuela, respeta. Lo dijo Tila. Lo dijo Tila. Le dice cosas a Maritere. Claro que Maritere lo toma porque Maritere es una persona que es así súper... No, y sí, ya nos cortan. Nos cortan ella. De verdad, eso estaba diciendo, yo lo vi, yo lo vi, yo me quedé así. Guay, está bien, porque para que te empieces a reír de las cosas, ya quieres decir que ya... Ya lo superaste. Bueno, pues dice Tila María que no es una obra, no es un show, es un espectáculo... ¿Qué es? Donde son ocho sinvergüenzas haciendo todo lo anterior. Ocho sinvergüenzas. Ocho sinvergüenzas. ¿Quiénes son? Ahorita te platico haciendo todo lo anterior, compitiendo por quién te hará reír más. La vergüenza no es una opción, es un streaming y ellos lo saben. 13 de febrero del 2021 a las 21.30 horas y va a estar... Antes del día del amor y la amistad. Antes del día del amor y la amistad. Si usted tiene la oportunidad de verlo, está Julián Núñez. Es más fácil si le haces así. Es que le tengo que hacer la cosa así para que activar que se vire mi teléfono. Es mucha tecnología, abuela, cálmate. Te estoy viendo. A ver quién está. Bueno, está Maritere Braga, está Yatzaret Castillo, está El Chino, está El Chino Fernández, está Julián Núñez. El Chino no me gusta. Es muy grosero. Y Tila no. Bueno, pero Tila yo conviví con ella, limpiaba mis cristales cuando no era nadie. Ella venía a limpiar mis cristales. Abuela, nos van a pegar. No, pregúntaselo, pregúntaselo. Ella venía y me cobraba, me cobraba. Pero ese Chino ni lo conozco. Los Chinos son cochinos. Bueno, el caso es que van a estar ellos. Les repito, Maritere Braga. Hay otras dos personas que no conozco, no están sus nombres acá. Pero el Chino, Julián Núñez de Azaret Castillo, Maritere Braga y Tila María Sesto. ¿Quién es Julián Núñez? Julie Spears. Ya no está con Cuchicuchi. Sí, está con Cuchicuchi, pero Julián es versátil. Él está con la gente que le hable. El Chamba es Chamba. Chamba. Así es. Chamba es Chamba. Pues sí. Igual nosotros si nos llegan a llamar de algún lado, que dudamos que lo hagan. También Chamba es Chamba. Chamba es Chamba. Es más, nosotros nos vamos a presentar aquí el próximo jueves. Así es, en punto de las 11 de la mañana, ya les estaremos más dando detalles de lo que hemos estado platicando con nuestros diferentes artistas yucatecos. También vamos a hablar de temas internacionales, que aunque a usted qué le importa, también le encanta el chisme y se quiere enterar. Ah, ya estuvimos también con la, vimos lo de Andrea Legarreta y la Galilea Montijo, que ya Andrea Legarreta pidiendo disculpas por los comentarios que hicieron. Pues que para qué van a hablar si no saben. Bueno, así vamos a hablar nosotros, así vamos a tener que pedir disculpas a Taco de Ojo, a Tila, a todos vamos a tener que pedir disculpas. Pero es que solo dijeron lo que pensaban, lo que pasa es que ahorita la generación C es de cristal. Están muy susceptibles. Es de cristal, todo es de cristal así como polarizado, pero son muy susceptibles, por todo se molestan. Si no dijeron nada malo, es su opinión, lo que pasa es que como estás en un medio de comunicación, pues puedes, como nosotros, cuando estábamos en algún lugar, como en CIPSE, como en Televisa, como en Canal 13, no puedes hablar de ciertas cosas, que en CIPSE no puedes hablar de religión, que en Televisa no puedes hablar de partidos políticos, que en el Canal 13 no puedes hablar del gobierno. No puedes hablar del gobierno, es maya, porque Domitílaco te regaña, ¿no has visto a Domitílaco? La que dice, gobernadora, es Domitílaco. No sé hablar maya, pero así habla Domitílaco. Ay, Dios mío. Bueno, también, la idea era hacer un programa tipo, no sé, Pepillo Erigel, Marta Figueroa. Yo soy Martita, tú eres Pepillo, tú eres Pepillo, ya te lo dije. A veces voy a estar... Por las entradas. Pues no sé si vas a ir al cine o algo así. No, por las entradas. No están tan grandes tus entradas, llegas a ver las mías. Guay, no, no te las voy a contar. Pero oye, te están mandando saludos, dile Gorettis. Ay, la Gore, Gore, Gore. Saludos, Goretti, compártelo, ¿qué más? ¿Quién más? Martín Zul, muchos saludos, abrazos, Ani Ojeda. Ani Ojeda, Jardiani Arguelles, dice acá, saludos, abuela. Saludos, dice, ¿qué más? ¿Dónde está? Dice, ya quiten de su café a la chichis, se está alterando. Porque yo quiero tomar café, esta no quiere tomar nada. Agua estoy tomando. Agua, no pongas la marca porque no... No, así lo puse, agua. Hoy es cumpleaños de Lala, hay saludos a todos los que están... Si tienen algún cumpleaños y todo, la felicitación cuesta 50 pesos. Porque no tenemos dinero, no tenemos dinero. Ahorita por todo cobramos. Pues sí, hay que cobrar. A mí se me va, hay que me mandes una felicidad, ni te conozco, ni te conozco. Cálmate, abuela. No, es que no lo conozco. Pero es que esos que te piden son tus fanses. Yo no tengo fanses, yo no tengo fanses. Fanses, porquerías. Dice, te extrañamos, pues contrátame. Pues contrátame y llévame a Ciudad del Carmen. No me quiere llevar porque llevó a la otra. Que no te voy a decir su nombre también, pero vende queso. Pero es de verdad, es otra, es otra. Pero hasta esto dice, felicidades. ¡Felicidades, Lala! Ya, así, Chen. Chen. Pues para eso vamos a pasar a la parte que nos corresponde. Ya pasamos a la cartelera. Ya vimos lo que hay. Próximamente estén pendientes de nosotros. Yo también voy a estrenar dentro de dos semanas. Y va a ser esta semana, pero ahí tengo flojera. Dentro de dos semanas voy a estrenar este, un, 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 el pavito de la chichí capítulo 2. ¡Ay, qué lindo! Ah, por eso no quiere decir nada la doña Chela del ayuntamiento. Porque como el ayuntamiento, a pesar de que no la llevó a la caravana, sí le aprobó su proyecto. Me aprobaron. Estás molesta porque a ti no te lo aprobaron. Es eso. Pero a mí sí me lo aprobaron. Bendito sea Dios, me lo aprobaron porque si no, ¿de qué iba a apagar mi luz? ¿Sabes cuánto llega mi luz? ¿De cuánto llega mi luz? No sé porque no me ha llegado mi coste. Pero sí, están caros, dice acá. Sí, el mío llegó caro también. Ay, mira, Kevin Ojeda también nos está viendo. ¿Fue el que fue el que te contagió coronavirus? Fue el que me contagió coronavirus. Es, no, ese fue otro. Ah, fue otro. Ah, pensé que había sido. Si buscas en los videos, el que venía con, el que vino el día que vino Kevin, ese me contagió a mí. Y cuando le dije, ¿sabes qué? Tengo, me siento mal, tengo coronavirus. Ay, igual yo. Creo que es por estrés. Entonces, está su cabeza. Por eso, los invitados que traigamos, le vamos a hacer una prueba. No sé si la china rectal que dijo doña Chela o el escáner que inventaron. Pues tú le vas a meter el hisopo allá porque yo no voy a meterle en el de nadie. Un cotonete que tengas ahí. Mi vida sexual ya se acabó. Ahí tengo mis cotonetes allá. Yo ni bote mi basura, ya los viste. Se hacen sus autopruebas, doña Chela, dice. Claro, ¿por qué crees que estaba así el cotonete? ¿Por qué? Ay, Chela, no. Porque me lo puse en mi oído. Dije, me lo voy a poner en mi nariz. No, pues ya está en el oído. Felipe Silva nos está viendo. Saludos, Felipe Silva. Es otro que no he visto. Ah, lo vamos a invitar, lo vamos a invitar a que venga a echar relajo con nosotros. Vamos a tratar de traer a varios artistas, compañeros, que en el fondo de nuestro corazón los queremos. El que quiera venir, le vamos a cobrar 50 pesos también. Porque sí, también les vamos a dar difusión. Nos están viendo 26 personas. Mira, te voy a decir lo que dijo Ángel Velázquez hace muchos años, que tuvimos una plática así. Entre los mismos artistas nos boicoteamos. No. Vamos a compartirlo de todo. Que si Felipe Silva anda vendiendo sus sandwichones, sus conitos y sus cosas, métase a la página de Felipe Silva. Yo ya lo compré. Está muy rico. Todo vale la pena. Yo no lo he comprado porque no he tenido dinero. No me ha pagado el ayuntamiento. Ah, bueno. Pero lo voy a probar, lo voy a probar. Pruébalo. Y para eso tenemos la sección maravillosa de nuestro grupo de ventas. Porque nosotros pensamos, somos gente visionaria, gente que vea futuro. Y dijimos, bueno, queremos también promocionar a todas las personas que están, este, que están, como se dice, emprendiendo, emprendiendo, por una módica cantidad, claro, pero no tenemos a nadie que nos haya pagado todavía. Entonces, no es cierto. Creamos un grupo que se llama Oilo Yucatán. Es un grupo de ventas donde puedes anunciar y vender todo lo que tú quieras. Y nosotros, todo lo que se anuncie en la semana, lo vamos a comentar aquí. Sí, correcto. Entonces, vamos a entrar rápidamente al grupo. Que vamos a ver, mira, en el grupo se está transmitiendo, nos están viendo en el grupo. Para que veas. Y dice acá, en escena con George Contreras, mira, George Contreras dice que, pues, el pésame. Lamenta el fallecimiento de Tony Espinosa y que, bueno, también anda, aprovecha para hacer su publicidad. Para aprovechar. Y dice acá, por ejemplo, tenemos hermosa joyería de plata a precios outlet. El regalo ideal, Pandora Outlet. Mira, para que vean, 99, 91, 63, 91, 63. Si tú entras al grupo, entras al grupo de cómo se llama. La próxima semana les vamos a mostrar así. Ahorita no lo tenemos porque no tenemos esa tecnología. Claro. Pero tenemos también en escena con George Contreras. De ese está publicando cada rato. Hay que sacarlo, elimínalo. Ese no, en el 92.9 FM. ¿Sabes cuál es la estación, la viajera en el tiempo? Ah, sí. Yo no escuchaba copetes. ¿Radio Universidad? No, es otra. No, es eso, 103.9. Ah. La 92.9. No es esa. Esta es la viajera en el tiempo. Es donde pasaban copetes, valerinas y crinolina. Pa' condenme la, 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 pa' condenme. No sé si sigue vivo el señor, el señor que lo hacía, pero vamos a invitarlo un día también. Igual nos pusieron Green Deco, mira, macetas se están vendiendo para el 14 de febrero. Si tú quieres regalar, es una maceta que tiene un portarretratos. Y mira lo que estabas diciendo, Ángel Velázquez Tauch. Borras, playeras, cortinas de baño, mandiles, playeras, tazas y todo en sublimación. La verdad le quedaron muy bonitas. Yo aquí voy a traer la taza, no he hecho mi video, pero voy a traer la taza que me regaló mi compadre. A mí no me ha regalado nada, tiene esa bolsa de Rufles que dice allá. Que la verdad está muy padre. Les voy a platicar, pero de todos modos el jueves se las traigo. Es una taza que agarras y escaneas el código QR. Ajá. Porque viene con un código QR y te manda al video, ya sea enviándote una felicitación o algo en mi caso. ¿Y tú lo que dices? Una grosería. Ahí se los cuento el próximo jueves el porqué de la canción que me puso mi querido compadre. ¿Qué canción te puso desde la escoba? No, la de ¿qué haces tan sola en tu habitación? Bien, persona. Ahí está, requete bonita. Dice, ¿dónde te presentarás este fin de semana? Que no tiene trabajo. No lo estás oyendo. No, tú eres el de Ciudad del Carmen y vas a venir, no le hagas caso. Dice el agua oxida. A ver hasta qué hora llega mi saludo. Erika Alejandro Sodi Dorantes, que los saludes. Hola, Alejandro Sodi. Saludos, Negrita y a la Chichi Felipe Silva. Te amo, amigo. Es distribuidor de contenido, no lo sabía. Felipe Silva, ¿cuándo llevas a Felicia? Invítenla, Lili y Chichi. Ahí está. Saludos desde París, Sina. Desde París, pero Parísina. Hay la gente más chista. A ellos sí los contratan. A ellos sí. Por esos comicuchos ya no me contratan a mí. Por esa gente de París. Déjalo, vamos a Ciudad del Carmen próximamente. Nada más que Cheperepe se digna a darnos un contrato millonario. Cobramos barato, no se preocupen. No, tampoco cobramos barato. No, tampoco cobramos barato. Por eso no tenemos trabajo, porque somos gente cotizada. Yo voy cantando, voy a que me maltrate, a que me diga cosas. Pero la verdad, se divierte la gente. Bueno, pues ya estuvo. Ya. Ya estuvo el programa. Ya, se gastó. Ya está. Lo que le queremos recordarles es que entren a nuestro grupo de ventas, que se llama Hoylo. Síguenos en nuestro grupo de ventas. Anuncia, vende todo lo que tú quieras. Promoción a tu página. Todo allá para que deseamos una comunidad y tenemos, pues le demos difusión a todas las cosas, ¿no? Efectivamente. También nos olviden que todos los jueves vamos a estar aquí dándoles guerra, batalla, todos los jueves a las 11 de la mañana. Lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos para ustedes. También aceptamos todas y cada una de sus críticas, de sus sugerencias, lo que quieran ver, de lo que quieran saber. Háganos, háganoslo saber por medio de inbox, al WhatsApp. Ustedes vamos a hacer lo que ustedes pidan. Ya tienen nuestras páginas. Es el Facebook Lili. Lili Herrera te iba a decir. Otra vez. Pues vas a, igual y vas a leer el tarot. Algún día. Algún día la traemos, sí. ¿Verdad? Lili Aldama Conductora en su página. Denle like, no sean malitos. No sean guaputa. Igual a mi página del show de Doña Echela. Si nos están viendo en la página de Lili, que le denme a mi página. Y si nos están viendo de mi página, que le den a la... Si nos están viendo en el grupo, que nos den like a los dos. Y si los ven en otra página que compartieron, ahí está, ya saben. Y pues, no sean malitos. Todo lo que quieran que nos enteremos, utilicen el hashtag Oilo. Para que nosotros lo estemos revisando. Bueno, más bien yo, porque ya no hacen nada. Todavía me estoy acomodando a este tema de las redes sociales. Pero bueno, ya le iré buscando la onda. Bueno, pues, ¿te la pasaste bien? La verdad, me la pasé muy bien. ¿Tú te la pasaste bien? ¿Y ya qué? ¿Ya qué? Bueno, no, sí, sí. Me la pasé muy bien. Gracias a Benita por recibir nuestra llamada. Gracias también a ustedes. A los compañeros artistas por vernos, por compartirnos. Les agradecemos mucho esos detalles. Y porque comentaron, cuando les llamamos, les preguntamos dónde se van a presentar, nos contestaron enseguida. Porque la gente quiere trabajar y quiere que los vean. Nada más, ahorita está difícil la situación, pero no pasa nada. Y sacamos ya, saludos a todos. Y pues vamos a estar leyendo todo lo que nos pusieron en un ratito. Muchísimas gracias. Les mandamos besos. Que tengan una linda mañana. Feliz jueves. Gracias. Así es. Saludos a todos los Tomás, que hoy es Santo Tomás. Nos vemos el próximo jueves aquí en Oilo. Saludos a todos los Tomás, que hoy es Santo Tomás, que hoy es Santo Tomás. Saludos a todos los Tomás, que hoy es Santo Tomás.